hola tú de dónde eres yo soy de madrid y tú yo soy de yucatán yucatán alucina con el nombre te llena la boca te sientes poderoso yucatán es que es el nombre perfecto yo creo que un nombre de una ciudad de un país tiene que ser impetuoso y yucatán es una pasada de nombre me flipa muchísimo ya sabéis que dentro de poco cuando se pueda viajar voy a viajar a la zona y estoy viendo sitios para ver emblemáticos pero reales vale no quiero sitios turísticos vamos a ver hoy yucatán para ver alguna referencia que no me pueda perder en el viaje y además cuando vaya allí ya me estáis recomendando también cositas que creo que no me va a dar tiempo en mi primer viaje siendo sincero no me va a dar tiempo en mi primer viaje hablo todo pero no me quiero perder lo mejor en el primero vale quiero ir a piñón a verlo todo 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 así que hoy vamos a ver yucatán y vamos a conocer algunos lugares top y emblemáticos para que mi viaje que lo voy a transmitir en forma de blog sea lo más épico posible así que nada vamos a conocer yucatán y por favor recomendarme cositas para no perderme de cualquier región de cualquier zona vale cualquier tradición sobre todo quiero la realidad vale la realidad es del pueblo no quiero la típica zona turística no quiero quiero la realidad he hecho el tema pirámides me puede además ya sabéis que vamos a hacer una serie de terror y las pirámides incluirán algún que otro episodio iguana como los lagartos y tío mira 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 me recuerda mucho a tenerife tenerife de españa es muy parecido me encanta aquí yo creo que podría echar dos días perfectamente esto lo que me gusta a mí callejear meterme por las calles ver la vida real la zona turística las odio la zona turística está muy bien por un ratito pero a mí de viajar me encanta eso conocer la realidad de la zona porque muchas veces te la venden para bien o para mal pero te las venden yo quiero la realidad eso no te lo venden estas calitas aquí donde yo vivo hay una zona que es muy parecida hay muy muy parecida me pilla lejos pero es muy parecida dios esto que es tío qué bonita la calle de colores es muy vistoso no las zonas de costa que son otro rollo las zonas de costa son muy top tienen algo diferente por mucho que mucha gente diga que no tienen algo diferente mucho verde me llama mucho la atención que se mantiene el verde aquí en españa se está perdiendo mucho el tema de la zona arbolada el verde se está haciendo todo asfalto todo edificio esto también es muy típico en la zona pesquera de españa por lo menos en el sur dios eso no es típico tortilla qué buena chan de venir gordo voy a venir muy gordo la comida sana no mucha verdura mucha fruta la comida sana que es aquí en esta Una discoteca Que locura Uy, la hamaca, que buenas son La zona aquí de chill, chill out Pocas cosas y más cómodas y más baratas que una hamaca Esto es lo que más me llama la atención Esto es lo que más me llama a mi la atención Chia, que bonito el barco Que locura ¿Pero eso que es, tío? ¿Te vas a mitad del mar o qué? ¿Qué hay detrás de esto? ¿El fin del mundo como en Piratas del Caribe? Dios, pero es que estás ahí en alta mar, ¿no? Impone mucho, impone mucho eso Impone mucho Muchas zonas verdes Muchas cosas Me llama mucho la atención Sobre todo este tipo de momentos La vida cotidiana, tío Todo esto es lo que me llama mucho la atención Meterme en el centro de la ciudad Meterme en la capital Andar Y es que además es súper bonita Es muy, muy bonita No me la esperaba tan bonita, la verdad Me va a faltar tiempo cuando vaya Ya tengo apuntado 8 destinos Que no me puedo perder cuando vaya Y yo creo que en esos 8 destinos Ya prácticamente La primera vez que viaje Se me va a ir todo mi tiempo, ¿vale? Pero Si encuentro alguna zona Puede que te eche alguna Y añada esa Así que si podéis recomendarme alguna En especial Algo que no te puedes perder Cuando viajas por primera vez allí Lo que queráis, ¿vale? Ya dependerá de vosotros y de vosotras Y os lo dejo a vuestra merced Para que me lo pongáis en los comentarios Y lo veremos en el canal Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Chao, chao